¡Hey Gingers! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper contenta y muy emocionada de poder estar en otro video más con ustedes. Si se escucha horrible el audio es porque no encontré el micrófono, sino ya saben que siempre se escucha bien. Como pudieron ver en el título de este video, el día de hoy voy a estar mostrándoles todos mis favoritos del mes de mayo porque hoy es el 1 de junio. Está pasando demasiado rápido, demasiado rápido este año. No entiendo cómo, no entiendo por qué. Entonces, sí, si quieres descubrir cuáles fueron mis favoritos de este mes y cuáles son mis favoritos por ahora, solo sigue viendo. El primer producto de maquillaje que les tengo que mostrar sí o sí porque, o sea, está brutal. Es esta base de Madeleine Super Stay Full Coverage 24 horas. Esta es una base que es súper famosa aquí en YouTube porque básicamente es perfecta. Yo tengo la piel de mixta a grasa. Esta base es súper mega recomendada para este tipo de piel. Y la verdad es que me encanta porque me deja un acabado mate pero no opaco, no acartonado, no muy así de que se ve la piel súper seca sin vida, sino que se ve súper bonito. Y lo que más me encanta es que no tengo que sellar con ningún polvo. Ahorita no tengo ningún polvo. Como pueden ver, la cobertura es súper mega buena. Para que se den una idea, yo estoy en el tono 310. Es increíble porque aparte te dura muchísimo tiempo. No sé si 24 horas porque la verdad es que nunca estoy maquillada 24 horas, pero sí me dura lo necesario. No sé, cuando voy a una fiesta me encanta. Y algo que es súper mega importante para mí es que esta base no hace flashback. Entonces a la hora de tomarte una foto con flash no te vas a ver blanca para nada. Así que eso es algo que me encanta porque siempre me pasa que me veo muy blanca en las fotos y es como no, por favor. Esta se las recomiendo al 100%. Mi siguiente favorito del mes es este lapicito para cejas. Como pueden ver, tiene cepillo y tiene del otro lado el producto. Este producto es de la marca Catrice Scimatic Ultra Precise Brow Pencil. Y este, o sea, para que se den una idea de lo preciso y de lo perfecto que es, la puntita es de 1.5 milímetros. Es súper chiquita y es todo lo que me encanta de este producto porque me permite dibujar pelito por pelito para que se vean más naturales las cejas. Me encanta, me encanta, me encanta. Y lo que más me gusta es que es bueno, bonito y barato. Cuesta $89 pesos mexicanos, yo creo que está súper bien. Este lo pueden conseguir en Bellissima, Bellissima. Mi siguiente favorito de maquillaje es este Megalass Liquid Gatsuit. Esta es una sombra líquida, metalizada, súper mega cool de Wet n Wild. Esta es una muy buena marca, aparte me gusta que es frailty free. Creo que es algo muy importante. Entonces, sí, estas son como las sombras líquidas metalizadas de Stila, pero son menos pigmentadas, te duran igual, brillan más sutil, pero brillan súper bonito. Vean esto. Se seca súper rápido y se quita suave. O sea, te lavas la cara y ya no tienes nada, no te quedan ni siquiera brillos. Así que creo que esto es algo muy bueno, porque después te lavas la cara y te quedan todos los brillos por todos lados. Entonces, sí, me gusta mucho que es sutil y aparte tienen muchísimos, demasiados colores. Este es en el tono Cashmere Love y lo pueden conseguir igual en Bellissima. Un producto que en serio necesitan comprar, necesitan probar, es esta paleta de Wet n Wild, igual de la misma marca. Esta es la Rose in the Air. Es de las nuevas paletas, bueno, es de las más nuevas paletas de esta marca. Los colores son preciosos. De hecho, muchísimos la comparan con la Mother Renaissance de Anastasia, de Hills. Me gusta porque son súper fáciles de difuminar, súper suavecitas, se sienten medio cremositas, no se sienten ahí todas polvosas. Me gusta que no suelta mucho polvo a la hora de maquillarse. Aparte, es que no sé, la pigmentación es increíble, se difumina en divino, están económicas. Esta paletita cuesta 120 pesos, igual la pueden conseguir en Bellissima. Y trae 10 sombras, de un buen tamaño yo creo. Entonces, sí, me encanta. Ahora sí, les voy a mostrar este que es de Tila, que es básicamente el mismo rollo que las de Wet n Wild. Pero esta, les digo que es más pigmentada, es más metalizada, es más brillosa. Y esta me la regaló una tía, de la cual quiero demasiado. Gracias tía Edda, te mando saludos igual a Maricela. Las amo. Ok, es este. Lo que me gusta de este es que es un tono como Rose Gold y tiene mucho brillo. O sea, se lo pasas una vez y con esa vez ya tienes. Vean cómo brilla este y vean cómo brilla el de Wet n Wild. Este es más sutil, este es más... Amo con todo mi ser, este es adivino. Y este es en el tono Hidden Karma. Es increíble, o sea, en serio me encanta. Desde que me lo regalaron, no dejo de gustar. Ahora, de rubor, tengo este que es de NYX. Este no sé si todavía lo pueden comprar porque lo compré hace tiempo. Este color me llamó muchísimo la atención porque como pueden ver es un tono como duraznito. Pero tiene destellos como tornasoles. Entonces está increíble y me gusta muchísimo para primavera, verano. Este lo probé junto con ustedes en un tutorial, no recuerdo en cuál. Pero se los dejo aquí en sugerido o aquí. Y me encantó porque se ve natural, te da ese glow bonito, sencillo, sutil, no tan así de vibrante. Y esto es lo que me gustó. Este es en el tono Wonder Love. Es increíble, en serio me gusta mucho. Y me gusta igual que no pigmenta, no es de esos rubores que pigmentan la vida entera y te dejan como payasito. Igual lo pueden ver tiene un poco de brillito. Entonces esto es lo que me encanta de este rubor. Ahora de polvo tengo este que es de Madeleine. Este igual tiene mucho que lo compré así que no sé si lo pueden conseguir. Pero este me gusta muchísimo para sellar el corrector de los párpados antes de poner sombras y todas esas cosas. Me gusta porque pues lo tenía ahí y dije para que lo uso no puede desperdiciarse porque es un buen polvo. Pero que no es de mi tono, por eso no lo uso. Entonces se me ocurrió usarlo para eso y es muy bueno. Es un polvo, todos los polvos trabajan igual. Bueno, no todos, pero este es muy sencillo. Entonces no tengo ni idea de cuánto cuesta, no sé si lo pueden conseguir todavía. Es buen polvo y me ayuda muy bien con esta zona. Mi labial favorito de este mes en lo natural, en lo nude, es este que traigo en los labios. Este igual lo probé junto con ustedes en el mismo tutorial en donde probamos el rubor. Que igual se los dejo acá o en la cajita de información. Y este es de la marca The Balm. Y me encanta, o sea la fórmula es súper suavecita. Se siente como si tuviera menta a la hora de aplicar. Se sienten súper refrescantes los labios. Me gustan muchísimo porque es como si te estuvieras aplicando mousse. O sea, se siente muy suave. Te dura bien. O sea, sí es de esos labiales que tienes que retocar. A mí en lo personal no me importa retocarme. Entonces es este en el tono Capsi Baby. Pero si yo quiero algo como que más potente, más así de que mira mis labios, quiero que llamen la atención. Este es el mejor labial del mundo. Amo la fórmula porque igual es súper suave. Este, ah sí, no les dije que este es mate. Este igual es súper mate. Me encanta. Es un color divino. De hecho es el mismo color de mis uñas. Este es un tono como... Es como un color vino. Pero tirándole más a lo morado que a lo rojo. Es más como un color uva o algo así. Aparte lo que tienen los labiales de MAC es que todos huelen deliciosísimo. No te duran todo el día. Igual lo tienes que retocar. Pero como les digo, a mí no me importa estar retocándome. Este es en el tono Old Lady. Me encantan. Amo estos labiales. O sea, si tienen la oportunidad de comprar de estos labiales, cómprenlos. Porque son muy buenos. Ah, es de MAC. Siguiendo con el tema de los labios. Este es mi bálsamo labial favorito. No estoy segura de si ya se los había mostrado en el mes pasado. Pero este es un EOS de vainilla y macadamia. Olores y sabores favoritos del mundo. Me encantan estos olores. Me gusta porque se siente como... Está muy cremoso. Y a mí lo que me gusta es aplicarlo antes de dormir. Para a la hora de levantarme. Tenga los labios humectados, hidratados. Y no estar todo el día con la manteca untada en los labios. Así que estos me gustan mucho. Cerrando con lo que es maquillaje. Nos vamos ahora con brochas. Estas dos brochas son de City Color Cosmetics. Y tengo esta que es la CCB103. Esta me encanta para aplicar la sombra aquí debajo de los ojos. Es plana. Pero así como chatita. No sé. Está chaparra. Literalmente está chaparrita. Pero es plana. Y no tan plana como otra. Sino que está como fluffy. Pero plana y chata. Está chiquita. Está chaparrita. No sé cómo describirla. Pero es perfecta para esta parte. O igual la puedes aplicar para poner glitter en los párpados. Y esta es la CCB. ¿Cómo están? CCB10. Esta la amo. Me encanta. Es mi favorita para aplicar sombras y difuminar. Es perfecta. Estos dos. No recuerdo cuánto me costaron. Pero no pasan de los 50 pesos. Creo que me costaron 45. Y son muy, muy buenos. La siguiente brocha. Y ya la última. Es esta de Real Technique. Que esta la tengo desde el año pasado. Enero del año pasado. Sí había aplicado bases con esta. Pero oigan. Esta combinación es brutal. O sea, no tiene comparación. Está increíble para aplicar la base. Y se tiente súper suave a la hora de aplicar. O sea. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Pasando. Con el cabello. Estos han sido mis favoritos. Este es mi shampoo favorito del mes. Es el de Herbal Essences. Essences. No sé cómo se dice. Pero bueno. Esta es de la línea Pure Renew. El que según no tiene ni paradenos. Ni colorantes. Ni absolutamente nada. Va de 100% natural. Este es el Repair Argan Oil of Morojo. Me encanta porque huele delicioso. El empaque me gusta. Porque está muy tropical. Muy eh eh. Y este es el acondicionador. Que el acondicionador no tiene ni parabenos. Ni sal. Ni colorantes. Este no me saca grasa en el cabello. Porque hay otros acondicionadores. Que cuando te los pones en la raíz. Es totalmente graso. Y es como. No que asco. Estos no. O sea. Les juro que me encantan. O sea. Este es el. Dondo. Perfecto. Lo que más me gusta. Es que se queda impregnado el olor. Todo el día. Me encanta. Vamos con mis canciones favoritas. Normalmente hago otro video. Hablando solamente de mis canciones favoritas. Pero. Pero. Pues se me ocurrió hacerlo junto. Porque para que hacer un video. Aparte. Ya saben. Como que. Ya estamos aquí. Por qué no hablar. Entonces. Les tengo que decir. Que mi álbum favorito. Es. Vibras. O sea. Este álbum. Es nuevo. O sea. Creo que. Ni un mes tiene que salir. Es de J Balvin. Y es. Increíble. O sea. Les juro que. Sí. 100%. Vibras buenas. Buenas vibras. Eso mismo. Me encanta. Porque. En cualquier hora. Que lo escuchen. A la hora que lo escuchen. Donde lo escuchen. O sea. Siempre me va a poner de bueno. Siempre. Y me dan ganas de bailar. Y. Me pongo feliz. Entonces. No sé. Creo que es algo muy cool. Y me encanta. Ok. Mis canciones favoritas. Quiero que sepan que tengo muchísimas. Y que no voy a poner todas. Sino voy a poner algunas. Porque literalmente. Todo el álbum. Es divino. Y. Me encanta. Pero. Mis favoritas son. No es justo. Me encanta la de. En mí. Me gusta. Noches pasadas. Me gusta tu verdad. Me gusta donde estarás. Me gusta todo el álbum. O sea. Creo que la que menos me gusta. Es. La de. Brillo. Y también me gusta. O sea. No entiendo. Está increíble. O sea. Me pone súper feliz. Cuando tú quieras. O sea. Me encanta. O sea. O sea. No sé. Cómo les voy a poner algunas. Si todas. Me fascinan. Me fascinan. Que hace mejor. Aquí no vinimos a jugar nada. Seguimos hasta que salga el sol. Termina baby que yo lo voy a empezar. Cuando tú quieras. No hay tiempo que perder. Yo no tengo problema. Por si querías saber. O sea. Yo espero que este video lo vea J Baldy. Lo quiero felicitar desde lo más profundo de mi corazón. O sea. En serio. Se lució con este álbum. O sea. Yo solo veía en insta que ponía. Y ponía. Y ponía. Faltan no sé cuántos días. Faltan no sé cuántos días. Y ponía una foto. Y no sé qué. Y ya tira. Ya sácalo. Por favor. No sé. O sea. Les juro que me encantó. Me fascinó. Es mi favorito. Todas las funciones están increíbles. Me gusta porque son reggaetón. Pero al mismo tiempo son un ritmo que quién sabe cuál es. Porque nunca lo había escuchado. Está muy cool. Está como. No sé. Es que tiene como que muchos ritmos. Así. Ya saben. Como mezclados. Más reggaetón. Y está. Me encanta. Me encanta. Y bueno. Gingers. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado tanto como a mí. Y si fue así. No te olvides de regalarme un like. Manita arriba. O me gusta. Comenta aquí abajito. Qué otro video quieres ver. Y por cierto. Estén súper pendientes. Porque voy a subir el video de. Photoschool. En lugares peor. Entonces. Espero que les guste muchísimo esta idea. Yo les pregunté por Insta. Y me dijeron que estaba súper bien. Así que. Suscríbete. Si no lo has hecho. Para que seas parte de esta hermosa. Hermosa familia. También activa las notificaciones. Para que seas la primera. El primero en ver los nuevos videos. Y pueda ser el primero en comentar. También. Te deseo lo mejor de lo mejor. Ya estamos. Bueno. Yo ya salí de vacaciones. Ustedes están por salir seguramente. O ya salieron. Así que. Felices vacaciones. Recuerden que los amo. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.